Estas son las mejores fotos del 2023 según National Geographic. Número 1. Pingüinos rey en las Islas Georgias del Sur, no muy lejos de la Antártida. Ahí hay unas 25.000 parejas de pingüinos. Número 2. Un cazador que prepara su águila real para una cacería a caballo. El águila le ayuda a cazar liebres y zorros, una tradición que hacían los nómadas desde hace 3.000 años. Número 3. El momento exacto en que un búho chillón tiene a una salamanquesa, un tipo de reptil, en la boca. Está a punto de llevárselas a los polluelos. Número 4. El volcán de Islandia que entró en erupción por primera vez en más de 6.000 años. El flujo de lava, así como se ven la imagen, continuó durante 6 meses. Número 5. Estos que ves aquí son pozos de sal en montañas de Perú. Hay unos 4.500 pozos de sal ahí. La extracción de sal comenzó desde antes del Imperio Inca. La tradición continúa con las familias propietarias de los pozos, que producen unos 180 kilos de sal al mes cada uno. ¿Lo sabías? La tradición continúa con las familias propietarias de Perú.